grabando precisamente ahora que te imaginaba yo en mi caminar precisamente ahora queda algo pendiente precisamente ahora que cada mirada puedo recordar te hace sueñar mi mente precisamente ahora que levante seca la ropa mojada precisamente ahora vida que no llueve precisamente ahora pienso que tu hijo niña que a verano a tu fuerza en paz la suerte no me llores más preciosa mía tu no me llores más que entiendes mis penas no me llores más preciosa mía tu no me llores más que el tiempo que el tiempo va a irse la misma rota por la soledad si fue la nuestra vida que sin amar que sin ganar precisamente ahora no me llores más no me llores más por su barrio casi todos los días sin desayunar me encuentro en tu familia y nunca me detiene a saludarme yo busco entre la gente la cara más bonita que se puede imaginar por tenerte sin en el mundo no me llores más preciosa mía tu no me llores más que entiendes mis penas no me llores más no me llores más preciosa mía tu no me llores más que el tiempo se agota y entre la muy más rota que la soledad que se fue la nuestra vida no habrá rincones para dudas ni a ver no me llores más oscuridad no habrá reflejos ni amarguras juntitos volveremos a soñar no me llores más no, no, no no, 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 no no me llores más Preciosa mía, tú no me llores más Que el tiempo se anota y entregar Y más de bajo la soledad Supele nuestras vidas Sin llamar Precisamente ahora